empezaremos poniendo hasta quemar unos chilitos jalapeños si usted quiere le puede poner serrano para que le quede más picante yo solamente le pondré cuatro jalapeños estaremos poniendo los tomatillos vamos a hacer a juego lento porque no queremos que se queme le vamos a estar poniendo también un ajo y también un pedacito de cebolla estaremos volteando nuestros tomatillos para que no se vayan a quemar los chiles también el aquito miren ya está tronando ya esto ya está oliendo delicioso estas salsitas verdes me encantan a mí empezaremos a sacar ya la cebollita miren ya está doradita el ajito también y vamos a estar sacando también los tomates que ya están está quemados muy ricos deliciosos así de esta forma y también este chile tratemos la manera de que no se queme pero tampoco le quite eso quemadito que le queda es poquito eso le da un sabor más delicioso a la salsa vamos a estar poniendo el tomatillo los chiles el pedacito de cebolla y el ajo a licuar si usted tiene molcajete lo puede hacer en molcajete le va a quedar más delicioso le pondremos un poquito de agua y con eso es suficiente y lo iremos a licuar ahora le estaré poniendo el aguacate no se lo quise poner de un solo porque no sabía si esto se iba a rebalsar pero si usted quiere se lo puede poner de un solo ahorita le estaremos poniendo la salita esta es al gusto y seguiremos licuando miren qué deliciosa salsita verde quedó riquísima cremosita hay para botanear corazones bellos con unos chips deliciosos estaremos poniendo el limoncito porque el limoncito ayuda a que no se ponga negra nuestra salsita y ahorita le estaremos poniendo el cilantro picado delicioso si usted quiere corazón bello ponerle el cilantro dentro de la licuadora también puede hacerlo a mí no me gusta porque me encanta que quede enterito el cilantro que que se miren los pedacitos y se puedan apreciar miren qué rico el cilantro bien picadito que me encanta a mí el cilantro que se miren miren qué rico esta salsita verde queda deliciosa y tiene aguacate así que no es el engaño del aguacate este si lleva un aguacate entero miren qué rico ahorita solamente usted lo rectifica de sal si siente que ya está perfecto esto quedó riquísimo gracias corazones lindos por haber visto mi vídeo se los agradezco muchísimo y si no está suscrito lo invito que se suscriba al canal corazón lindo y me regale su like gracias bendiciones no se les olvide que los quiero mucho